Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo muy muy cortito con unas últimas compras que he hecho así un poco variadas Así que si os apetece cativar un ratito y saber que es lo último que me he comprado Os animo a que os quedéis Bueno, en primer lugar os voy a enseñar unas compras que he hecho en Sephora Han sido de dos días diferentes Es que el jueves pasado fui al lanzamiento de los nuevos pintalabios de Urban Decay Son los pintalabios de la nueva línea Vice Y como habréis oído son cientos diferentes en seis texturas diferentes Tenía muchísimas ganas y allí que fui Esos labiales que presentaron os los enseñaré en el vídeo de productos recibidos de este mes Y como iba a ir a este evento como os comento Aproveché de ir a Sephora porque sabía que los estaban descatalogando los antiguos Y están en precios locos a 11€ Así que fui y me llevé dos Esto como os digo es del primer día que fui a Sephora Que ya os digo que fue el jueves antes de ir al evento justo Son estos dos Son el Sear Sein y el Sear Slow Bag Uno es como un rosa anaranjado, un rojo anaranjado, perdonadme Y el otro es como un color más morado oscuro, vino Es un color súper bonito Al día siguiente, no, el sábado Fui a conocer los nuevos productos de cejas Que habréis visto muchísimas reviews Bueno, muchísimas fotos por Instagram Enseñando estos nuevos productos a muchas chicas Yo tenía muchísima curiosidad La verdad es que no prestaba mucho la atención en redes sociales y en vídeos a estos productos Quería conocerlos más de primera mano Así que me fui al Sephora Estas son compras del Sephora de Plaza Norte 2 De San Sebastián de los Reyes Y la verdad es que he encontrado a mi diseñadora de cejas perfecta Y mi vendedora de referencia por así decirlo Que es Miriam de este centro comercial De Sephora de este centro comercial Entonces, bueno, fui a que me los presentes Y bueno, me llevé este kit de aquí Es un kit que tiene tres productos Hay uno de ellos que yo quiero probar Que bueno, todavía no lo tengo en ningún pack Y me llevé este aquí Que la verdad es que es súper mono Miriam me probó todos los productos en las cejas Me gustó muchísimo el resultado que daban estos productos Sí que es verdad que me entiendo muy bien La reformulación de algunos de los productos que existía Como el iluminador de cejas O el Gimmy Brow, perdón O la reformulación del Gimmy Brow No termino de entenderlo muy bien Pero bueno, está ahí Son dos productos que han reformulado El iluminador desliza mucho mejor por la zona de... Bueno, por la piel No sé si el iluminador que tenía como brillo Lo han reformulado o lo han eliminado directamente Es algo que me gustaría saber Porque sí que es uno de los productos de Benefit que más me gustan Junto con el iluminador que es blanco-rosa de mate Este es el kit, el pack Ya os digo que viene con tres productos y una guía para las cejas Es una monada, es una lata Además este es de los tipos típicos packaging Que es imposible deshacerse de ellos porque es súper bonito Viene ya os digo con tres productos El primero es el iluminador de cejas Es el Gimmy Brow Como veis es exactamente igual que el anterior ¿Vale? Si queréis un poco más en profundidad Hablándoos más de estos productos ¿Vale? Pero bueno, este es el lápiz Que ya lo conocéis Lo que pasa es que está reformulado El packaging es Todos los nuevos productos de cejas Yo creo que todos los productos de cejas realmente Los han modificado y los han puesto este packaging aquí Luego me traje un lápiz de cejas Yo ya tenía uno de Benefit Y era un poco efecto cera Un acabado un poco cera Y bueno, es un marrón medio Tiene forma de diamante para acceder bien a todos los pelitos Y bueno, a todos los pelitos no Realmente este lápiz, por lo que a mí me contó Miriam Lo que hace es pintar solo en las zonas de la piel que no hay pelo Entonces es muchísimo más fácil Es muchísimo más rápido Y para las que somos menos expertas pues está genial Este fijador de cejas que yo creo que antes no lo tenía Que es un fijador de cejas transparente Esta es de mini talla Los otros dos son tallos reales Y bueno, es un fijador de cejas transparente como ya os digo Pero tiene dos tipos de cepillos Uno con los pelitos más largos en un lado Y otro con los pelitos más cortos en el otro Y luego en la puntita tiene los pelitos muchísimo más cortos Para llegar a esas pequeñitas zonas Y luego viene con unas guías Que es este parado de aquí Con unas guías de cejas Que se colocan aquí Y bueno, vas ayudándote, utilizándolo para ayudarte con el diseño de la ceja Luego Miriam me regaló una muestra del Cabrow Que este es una especie de cera Que viene con un pincelito Fijaos, es monísimo esta muestra Viene con dos tonos de cera Y con un pincelito pequeño No me estoy utilizando una de Maybelline Y al final ninguna es como esta Entonces nada, la haré puesto Yo creo que incluso ha bajado de precio Así que genial Y luego como os digo me regalaron dos muestrecitas de perfume Unas de video para hombre y otras de semillake para mujer Y una espuma de baño de rituales de la línea Sakura Así que genial Según termine este video Lo voy a poner en la dita Intentaré editar este video lo antes posible Para que lo podáis Estar bien lo antes posible Pero en mi plus nos vamos Gab y yo a un spa Un maniario Y entonces necesitamos unas chanclas Quería comprarme unas chanclas javallanas Pero porque son muy monas la verdad Aunque son muy sencillas Son muy monas La verdad es que son muy caras Entonces estuve mirando Y me compré estas chanclitas de aquí Que son de la marca Roxy Y me salieron por 9,99€ Así que me las llevé Las anteriores que yo tuve También eran de Roxy Y me han durado muchísimos años Así que nada, genial Me las cogí Y las estrenaré esta semana Las compré en el corte inglés ya en rebaja Y ya para finalizar os voy a enseñar Unas cuantas cositas que cogí en prima En primer lugar cogí este pack de tres calcetines Que son de la marca Tokidoki Yo no sé si lo conocéis Bueno, no es una marca como tal Son unos Artois japoneses Que bueno, yo los coleccionaba desde muy pequeña En lo que son las figuras reales Y bueno, también habéis visto estas ilustraciones En una línea que sacó Sephora hace muchísimo tiempo Que incluso sacó una carcasa para el iPhone Bueno, pues me cogí estos calcetines Que son tobilleros Que viene el brick de leche de vaquita La vaquita Y este es un batido de fresa vaquita Y me han costado tres euros con cincuenta Luego me cogí más calcetines Otro par de tres calcetines Que estos son más bajitos Aún son más tipo pinkies Y son de Harry Potter Me cogí estos de aquí Bueno, el kit viene con estos de aquí Que pone Harry Potter y el rayo El de nueve y tres cuartos Y este es el escudo de Hogwarts Y me han costado cuatro De cara a esta semana Que como os digo voy a ir a un balneario Me he comprado un bikini ¿Vale? Porque bueno La verdad es que con la falta Tengo bastante falta de tiempo Y como he cogido peso La verdad es que estoy casi segura De que los bikinis de años pasados me van a valer Y os digo No he tenido tiempo para probarlos Entonces os voy a enseñar este bikini de aquí Que es como de crochet en negro Es súper bonito Se abrocha alante Y la espalda Tiene aquí un trenzador Esta parte de arriba me costó siete euros Luego me cogí esta parte de abajo Que era de otra línea completamente diferente Pero me pareció que quedaba súper mono Que es así con dibujos tribales Y este me costó cinco euros Este lo que tiene es que es regulable En ambos lados por los lápiz Y es, bueno, es braguita tipo bikini Tipo clásica Para ponerme por encima del bikini Estar por allí Me cogí este vestido Es de la talla L No sé si lo vais a poder apreciar Bueno, es así No es excesivamente larguito Y lo que tiene es que, bueno Es básicamente transparente Es de sisa muy grande Mirad Y este me costó cinco euros Así que lo que fue toda la compra de Primark Me costó como 24 euros Me compré en la tienda de Nerea Garmendia Que está en el plaza MET2 Me compré este sombrerito de aquí Que me pareció súper mono Y este me costó unos trece euros y pico Trece euros y pico No recuerdo porque aquí marca catorce Pero no me costó Catorce con un pico Me costó un poquito más barato Y es súper súper mono Así que nada chicas Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Y nos vemos muy muy pronto en el siguiente Chao Chau 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 ¡Gracias!